Hola, buenas amigas de los canarios, hola, buenas amigas de los timbrados. Hoy voy a enseñar cómo enjaular por primera vez a los canarios. Una vez que tenemos ya la mixtura, la mixtura de los pájaros, se lo ponemos aquí. Aquí tengo todas las aulas vacías, donde van todos los machos. Tenemos que clasificar machos y las hembras. Es el mismo, igual aquí, los machos con las hembras. Lo hemos clasificado por varias partes, lo hemos mirado. ¿No? Y ya está identificado, machos, tanto hembras. Después, segundo, tenemos que coger las aulas, desinfectarlas, ¿no? Y en la boquilla ponemos un cartelito, para poner el número de anillos de qué es cada macho. Y lo vamos clasificando. Y lo tenemos que poner, yo lo pongo así, hay gente que lo pone por familia separada, pero yo lo pongo la primera vez que están todos los machos juntos, lo pongo todo lo que se vean durante dos días. Todo lo que se vayan viendo durante dos días. Y siempre la música clásica, puesta para que no se escuche. Si fueran mejor todavía que las hembras estuvieran fuera, para que ya no interfieran en el canto de los canarios. Pero como todavía tengo que quitar las hembras y no tengo sitio, se tienen que quedar aquí. Siempre se tienen que quedar hasta los canarios lo que tenemos nosotros. Bueno, pues os pongo un ejemplo. Cojo un canario, que está ya clasificado como un macho. Cojo. Nos cercioramos. Otra vez, que es un macho. Este arpito para arriba es un poco gordo. Y le miramos el número de anillas. Que es el 42. Pues lo cogemos, le echamos a nuestra jaula. Le echamos a nuestra jaula. Y le ponemos el 42 aquí. Ponemos que el 42 para identificar pájaros es 42. Y así lo tenemos durante dos días. Ya iré yo grabando vídeos de cómo se va haciendo. Y aquí con todas las demás familias, otros dos hermanos más, aquí al lado. Y lo vamos poniendo todo por familia, durante dos días. A los dos días, cogemos y los separamos. Y los metemos por familia de cuatro, o de tres, o de dos. Pero nunca menos de dos. Y los metemos ya en su cajón o en su maleta. Como preferáis. Hay maletas de canto y hay cajoneras de canto. Como ustedes preferáis. Yo tengo aquí mi cajón de canto. O tengo aquí mi mueble de canto. Que lo tengo aquí por familia, A, B y C. Y aquí lo vamos clasificando. O si no, o si no, en maleta de dos. O en maleta. Pero siempre que se vea. Lo metemos aquí durante dos días que se metan. Que se vean. A los dos días, le metemos el separador. Y otros dos días. Y a los otros dos días, le ponemos ya una cortina. O le cerramos esto un poco. Y lo vamos sacando durante todos los días. Que ya iré yo grabando vídeos como lo voy haciendo. Y si tenéis alguna duda, escribidme por YouTube. ¿Ok? Pues hasta luego, amigos de los canarios. Hasta luego, amigos de los timbraos. Espero que os haya visto este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!